¡Opale! ¡Qué ave María Flor! ¡Pero qué reguero de frutas más bueno! ¡Claro Nicolás, va a chupar! ¡Claro! ¡Pase pa' que las toronjas a ver mía! ¡Papá! Vamos mi linda cereza, a dar la vuelta a manzana, te voy a dar diez melones, pa' que me quites la guama. Te voy a dar diez melones, pa' que me quites la guama. Deja de ser tan castaño, yo no soy una mogoya. Si quiere montarse en Lima, valore mi chirimoya. Si quiere montarse en Lima, valore mi chirimoya. Si usted me da papaya, yo puedo sentirme uva, que sea maracuyá. Vámonos pa' Granadilla, te invito a una frambuesa. Porque si usted es un durazno, yo no soy ninguna fresa. Vámonos pa' Granadilla, te invito a una frambuesa. Porque si usted es un durazno, yo no soy ninguna fresa. Oiga mi amor, entonces si me va a dar el chontaduro. Eh, pero este si está muy mamoncillo, a mí no me algarroba tan fácil. ¿Cómo? Y es que se cree muy durazno, ¿o qué? Me fascinan tus tolomas, mucho más que tu membrillo. A la mora que usted pera, cojo y se las mamoncillo. A la mora que usted pera, cojo y se las mamoncillo. Ves mi anón muy tamarindo, pero quieto albaricoque. Pues nos llenamos de higos, donde yo te dé el zapote. Pues nos llenamos de higos, donde yo te dé el zapote. Vámonos pa' Granadilla, te invito a una frambuesa. Porque si usted es un durazno, yo no soy ninguna fresa. Vámonos pa' Granadilla, te invito a una frambuesa. Porque si usted es un durazno, yo no soy ninguna fresa. ¡Opa, opa! ¡Eso, Chalo González! ¡Pero qué sabor! ¡Opa! ¡Opa! Conmigo no berenjena, pues tu plátano maduro. Las guanabanas que entran, a dañarme el chontaduro. Las guanabanas que entran, a dañarme el chontaduro. A mí me importa un pepino, que no me des tu ciruela. Anda que te den pelulo, mandarina casquillera. Anda que te den pelulo, mandarina casquillera. Vámonos pa' Granadilla, te invito a una frambuesa. Porque si usted es un durazno, yo no soy ninguna fresa. Vámonos pa' Granadilla, te invito a una frambuesa. Porque si usted es un durazno, yo no soy ninguna fresa.